¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Señoras y señores, ya estamos en este momento saliendo, pero oye, te digo una cosa, ya estamos al aire en todo lado. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Depar. Ponte pilas, prende la tele y ponga en el YouTube, porque estamos en arrobaeldepar-rt1. Vamos, uy, esta noche, Dios mío, me han adornado de algo, no sé, algo así como un rojo pasión de mandador. Así me gusta cuando me adornan el Depar con belleza. Sígueme a mí, sígueme a mí también, arrobaFaudicioHernándezDCV, porque ahí también te enteras de un montón de cosas. Yo quiero ser influencer, ayúdenme a ser influencer, así que por favor, síganme en carajo. Bueno, les cuento. La invitada que tenemos ahora, sumamente se hizo una voz espectacular, ha pasado ya por varios grupos acá en el Ecuador, y hoy dice, ¿sabes una cosa? Voy a ser solista, me voy a poner, me voy a vestir de rojo intenso para dejar boquiabiertos a todos estos famosos que tenemos ahí. A mí también, pues lo logró, lo logró, señores y señores. Miren nada más lo que dice, es el color que a mí me gusta, sí, este color, este color, como decimos, caribeño, así, lindo, vea, así. Como uno, pucha, que no le dieron nada de color, cuidado, chacón, desabrido. Pero vea, esto es colorcito, ya estamos aquí con la Josh. ¡Guerrero! ¡Hágale! Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Gracias. ¿Yoselin Guerrero o Josh Guerrero? ¿Cómo te gusta? Me encanta Josh Guerrero, lo siento así como que hay más cariñoso, más confianza, más acople, más calor. Más cercanía. Más cercanía, como que más pasión. Me gusta Josh. Ya veo. Vamos a decirle Josh, porque igual a ella le encuentras en redes sociales como Jocelyn, por si acaso, ¿no? Claro que sí. Entonces, podría ser de pronto que la gente se vaya a confundir y busque una Josh. Es verdad, es verdad. En las redes sociales me puede encontrar como Jocelyn Guerrero Oficial en todas mis redes sociales. El productor de una me dice, vueltita, vueltita. Esperemos un rato y quiero primero conocerle a la... ¿Qué quieres, vueltina? Deja, deja. Ya le vamos a ver. Y les cuento una cosa. Está con la media venta. ¡No manches, güey! Y le vamos a ver, Dios mío. Esto está súper sexy lo que va a pasar ahora. Increíble. No, no, pero aquí en plena, en plena cola se le rompió. Y eso... ¿Quieres ver eso? Sí, comparte, comparte, comparte. Si llegamos a los 100 mil... Sí, no, no. Sí, no, no. ¿Qué dice acá, Provisia? Provisia. A los 100 mil. Gracias. Oye, Dios, cuéntame una cosa. ¿De dónde entramos pateando al perro? Patiemos. ¿Qué tiempo estuviste? Porque ella salió, estuvo mucho tiempo en Tierra Canela. Así es. Bueno, estuve cuatro años en Tierra Canela. ¿Cuatro años? Sí, sí. Es un montón de tiempo. Un montón de tiempo, sí. Te juro que... ¿Cómo, cómo? No le hagas caso, no le hagas caso. Me distrae el señor productor. Aquí hablan, le haces falta. Ya. Así, ignorado, he visto. No, mira, bueno, fue bastante bueno. Fue una escuela, también aprendí muchísimo más de lo que ya sabía. Antes de eso ya venía como solista, pero pues sí fue un impulso muy grande para mi carrera y pues ahora, como tú lo dices, yo quiero de nuevo enfocarme en ser solista, en ser Jocelyn Guerrero. Más no puedes estar bajo el nombre de ninguna otra marca. Jos, ¿quién te llama Tierra Canela hace cuatro años atrás? Por allá, por el 2019, más o menos. Más o menos. ¿2020 puede ser? Exactamente decirte, yo creo que un poquito antes. Ya, ¿quién te llama? ¿Quién te dice, oye? Oye, mi negra, venga, che. Bueno, mira, todo sucedió así, como una locura. Bueno, una amiga mía vio que estaban haciendo casting porque yo no estaba ni enterada y me dijo, Jos, tú tienes que ir porque tú vas a quedar. Y yo así como que, ¿tú crees? Ah, ¿fuiste a un casting? Claro, yo hice un casting, yo hice un casting, ajá, y bueno, muchísimas chicas que quieren estar en Tierra Canela, pues, por supuesto. Y nada, yo dije, o sea, yo fui al casting porque ya, así como que Fabri, ven a hacer el casting para que seas el presentador del depa y tú vas así como que, bueno, porque ya. Entonces, yo fui así y nunca me imaginé que me iban a escoger, me llamaron otra vez y me dijeron, después de me llamaron, me dijeron, bueno, ya pues perteneces a Tierra Canela, me llamaron. Ah, qué buena, bueno, y empezaste a trabajar de una, ¿no? Y empecé a trabajar de una porque... ¿Las medidas del traje y cómo hicieron con eso de una también? Igual, todo es súper rápido, o sea, mira, la verdad... ¿Te hicieron las medidas? Claro. Una, véngase para acá, tin, tin, tin. Claro. El hilo, la tanga, todo. ¿Todo, todo te lo hacen ahí? Todo me lo hacen ahí. No me digas. Sí. Ah, qué bueno, ah, qué bueno, me parece buena nota. Y como uno tiene unas buenas medidas, pues, fácil, rápido. Véngase para acá. No, de verdad, es que, de verdad, les voy a decir una cosa. Me estaba poniendo este... Aguanta, ¿cuáles son tus... ¿Cuáles son tus medidas? El productor, en serio, de verdad, no sé. A ver. Ya, mira, aquí tengo 60, 90, revienta. ¿Cómo 60, 90? A veces no serán 90, 60. Si fuera 90, fuera la mía, pues. No, es que aquí, pero es que aquí tengo poquito. Ya, y acá abajo no vas a tener 90 aquí ni loco. ¿Y entonces cuánto tengo? No sé, unos 60, 65, pues. Ya, pónganmele 40, ya. Escucha, mira esto. Deja ver si no está roto o no va. Ver si no está roto. Ya, ya, sí. Dale, vamos ahí, dale. Ah, no, no. ¿Quieren verlo? Después lo vamos a ver, después lo vamos a ver. Sí, tiene buenas medidas, tiene buenas... Sí, no. Y empezaste a trabajar con las tierras canarias. Dime una cosa, ¿tú te preparaste? ¿Has estudiado canto? ¿Cómo es tu preparación para ese tipo de cosas? O sea, básicamente para el canto yo soy empírica totalmente. Nunca estudié canto. ¿Nunca estudiaste el canto? Nunca. Lo que sí estudié fue actuación. ¿Estudiaste actuación? Ajá, yo empecé como actriz, de hecho. Estudié actuación, modelaje y baile. Pero el canto no. Entonces, como te comentaba, te hacen como tipo una prueba, ¿no? Ya. Después de que te dicen, Fabri, venga a hacer el presentador, te dicen, bueno, tienes un mes para demostrarnos qué puedes hacer. Y entonces, pues ahí tú te aprendes las coreos, los temas y quedas. Así fue. A mí me llamaron porque cobro barato. Verás que yo conozco a bastante gente. Digamos nombres, ¿no? Ay, qué mal. Cobra bien hoy aquí. Para estar sentado aquí, ¿ve? El canal todos los meses tiene que hacer créditos al... A ver, ahí va. A los... Al banco... Vamos. No voy a decir nombres. Déjame invitarte un vinito, puede ser. Yo te voy a servir. Yo voy a ser hoy día tu anfitrión. Bueno, si tú me sirves... Que sirvo para algo, ¿no? Que sirvo para algo. Si yo te sirvo, que sirvo para algo, ¿no? Claro, porque si no... Te voy a servir un vinito, así bonito, tú y yo. Una vela, que me pongan aquí, porque es romántico, ¿no? Sí, porque tú eres coreosa, no entiendo. Y así bajen en la luz. Luz tenue, por favor, producción. Luz tenue, una velita. Una velita, gracias. A ver cómo es así, ¿no es cierto? Es súper, sí, esto es súper suavito. Suavito. Este es un vino que te va a gustar mucho. Mira nomás. Delicioso, amigos. Vino. El de partototote. Nada más, nada más, sí. Entonces, déjame brindar contigo. Déjame brindar contigo. Por favor, viendo a los ojos, tienes que brindar el vino. No, yo quiero mirar a la copa. Escúchame una cosa. Si tú brindas y no miras a los ojos, son siete años de mal coito. Y no quieres eso, créemelo. A ver. No quieres eso. Te puedo asegurar. Desde hoy comienza la maldición. Ten cuidado. Ya, ya, a ver, brindemos de nuevo porque uno no puede tener. Muy bien, esa es. ¿Dónde naces tú? ¿En qué lugar del Ecuador naciste? Bueno, pues yo nací en Esmeralda, San Lorenzo. Qué belleza, ¿no? Y después ya me trajeron acá a Quito. Así que soy como que media esmeraldeña, media tosteña, media serrana. Te juro que adoro el frío también. Ya. Y pues nada, toda mi familia es colombiana. Así que tengo de todo. Ya. De todo un poco. Pero, o sea, ¿dónde estudiaste y todo eso, la escuela y todo eso en San Lorenzo? Acá. Acá en Quito. ¿A qué edad viniste a Quito? Acá vine tipo que a los, a las seis años. Ah, ya, bueno, estuviste en tiempo. Qué barba. ¿Te gusta San Lorenzo? Me gusta San Lorenzo. Yo fui a San Lorenzo un par de veces, me encanta. ¿De verdad? Me gusta mucho porque yo ahí, yo sobre todo la comida, ¿no? No me gustó mucho, me tengo que ser sincero, meterme a la, no, meterme a la playa. Yo ahí conocí, me enamoré en San Lorenzo una vez. No puede ser. ¿De quién te enamoras? Luego te cuento, capaz me conoces, ¿no? Oye, y hay algo que se llama la minchilla en San Lorenzo. Ya. O le conocen como cacaño, minchilla, cacaño o camarón de río. En mi vida probé algo tan rico como eso. Delicioso. Y cocao. Es que nosotros cocinamos delicioso. ¿Usted cocina? Yo cocino muy bien. ¿Cómo camina? Muy bien. Hasta el pegado. Hasta el pegado. Hasta el juguito del arroz. Delicioso, amigo. La olla así, la olla así, para lamer la olla. Hasta el juguito de la olla. Delicioso. Oye, yo se leí. La verdad es que, mira, te contestaría como se debe, pero es que mi religión no me lo permite. Pero no, no importa. A mí tampoco. Pero igual. Pero igual estamos acá. Contéstame como quieras. No hay ningún problema. A la gente le gusta. Cuando a mí me jode. A la gente no sé por qué le encanta verme hacer el ridículo. Le fascina a la gente por alguna razón. Y yo, pues, no le tengo miedo a ver el ridículo. ¿Y a ti te encanta? ¿Cómo? A ti te encanta. A mí me encanta. Sí, sí, sí. ¿Sabes que me encanta eso? ¿Qué? ¿Qué te encanta? Eso. Eso de tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Sí, sí, sí. Porque es como que básicamente nada te puede llegar o herir o así. Me gusta, me encanta. Salud, pues. Quiero verte beber. Salud. Salud. Ah, está rico. Está rico el vino del dedo. Jocelyn Guerrero. ¿Cómo tiene? ¿Cómo crees tú que en una relación debe ser el hombre con una mujer? El hombre debe ser caballo. ¿Tú eres de la época antigua o eres de la actual que te dice, a ver un ratito? A mí no me abres la puerta. A mí no me das flores. A mí, todo soy yo. ¿Quieres una relación conmigo? Pues te aguantas todo. ¿O eres de las antiguas que dice, me gustan los poemas, las flores, las rosas? Me gusta que cuando me beses me cojas la nalga. ¿Es así? A mí me gusta lo antiguo. Más que me cojas. O sea, que me cojas. O sea, que me lleves las cosas. Ay, 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 ay. No que me cojas las nalgas. Ya. O sea, también, pero, pues. O sea, sí me gusta que me cojas. O sea, cada quien. Pero me gusta, me gusta. O sea, me gustan las florcitas. Ya. Que sean bien caballeros. Ya. Que sean bien sumisos. Poemas, ¿te gustan algún poema? Sumisos. Sumisos. ¿Tienes el látigo y todo eso para ser sumisos? Las esposas. Total, total. ¿Eh? Sí. Qué bestia. Oye, ya mismo. Eso te gusta, ¿no? Ya mismo regresamos. Espérate un ratito. Esto recién empieza. Hace un momento le cubrí con la claqueta, le cubrí la vestimenta. En el siguiente bloque, señoras y señores, ¿sabes lo que va a pasar? La Joss nos va a dar una vuelta bailando. La Joss va a bailar y me va a enseñar a bailar a mí y vamos a cantar y nos va a contar unas cosas. Y tenemos unos videos también de la Joss. Ay, 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 nomás te digo. Ya volvemos. Esto es el de Parágale. Salud. Salud, mi Joss. Venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Venga. ¿Para qué? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa, vete y dile tú. ¿Qué? Que venga. Lindo, lindo. Amigo, tenemos que hacer una colaboración. Hay que hacer un dúo, hay que hacer un dúo. Hay que hacer un dúo. O un trío. Un fiche. O sea, depende. O sea, depende. Porque hay algunos que sí salen buenos. Hay algunos que salen buenos. Hay algunos que salen buenos. Otros que no. Esto es como que chuta, ¿no? No, no, mejor quedémonos en el dúo. Hermano, definitivamente, mejor quedémonos solos. Es más. Mejor quedando sola. Te voy a preguntar. Bueno, bueno, esto en el tercer bloque. A ver, dime una cosa. Tú como actriz has trabajado en varios lugares, ¿no? Esto me interesa bastante y ponga atención a la gente, ¿no? Porque es una gran artista, es una persona que ha venido luchando bastante y no es que ha estado en el anonimato. Uno, yo te pude haber dicho, ¿sabes algo? Te voy a dar el espacio para promocionarte. No, no, no. Ella ya es una artista que ha crecido desde hace mucho tiempo atrás. ¿Qué nomás has hecho tú? A ver, cuéntanos. Yo estoy viéndolo al fábrico, los ojos de una morada, güey. Eso me gusta. Escúchame una cosa. ¿Trabajaste con Palomeque? Sí. ¿Con Fran Palomeque? Flor María Palomeque. Flor María Palomeque. Mosquito Mosquera, El Rey de la Cantera. ¿Con El Rey de la Cantera? Sí. ¿El original o el hijo? El original. ¡Tac, tac, 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 tac! Sí. ¡Mentira! Y fue increíble. Te cuento que después de que yo grabé con él, grabamos un sketch en Guayaquil, si mal no recuerdo. Ya. Él creo que después de eso, después de unos mesesitos, igual partió, pues, ¿no? Claro. Pero para mí fue como que, oh vaya. O sea, yo tuve la oportunidad de grabar con él, o sea, igual en el Combo Amarillo, conocí a todos los integrantes del Combo Amarillo. En el Combo Amarillo también estuviste. Ah. Y grabamos aquí en Quito, grabamos para las fiestas de Quito. Chodos. Que hay mucha gente que ha visto, pues, el video y es, Chodos, eres tú. Porque estoy súper peque. Te cuento que yo empecé literalmente mi carrera como actriz. Ya. Entonces estaba súper pequeñita, era como que bien recelosita, y mi pelito súper chiquitico. O sea, obviamente bien bonita y hermosa, cuerpazo, cuerazo. Cuerazo. Hasta ahora. Y así siempre. Oye, a ver, en todo caso, pero ¿no has dejado la actuación? ¿O estás dedicado de lleno a la música? No, no he dejado la actuación. Te cuento que recién ayer tuve una entrevista para hacer un video, un cortometraje para el Ministerio de Salud de aquí en nuestro querido país. No me digas, oye, qué bacán, mira nada más, ¿y esto cuándo sale? ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo hacemos? Hagámoslo, o sea, la cuestión es al tema. Es la actitud, amigo, es la actitud. Hágale, pues, mi hijitica, hágale. Y entonces, ¿dónde, dónde? Mira, como te digo, hice el casting. Ya. Me aceptaron el primer filtro, que es tus fotos, tu perfil, tus saludas y dices, hola, me llamo Jocelyn Guerrero, bla, 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 tu edad y todo. Y como me aceptaron, tuve que hacer un video ya. Ajá. Ya como actuado. Para el ministerio, ¿no es cierto? Para el ministerio. Ya. ¿Esto todavía no sale? Todavía no sale, por eso te digo, o sea, es después grabar. Ok, no, vamos a darle spoiler, pero bueno, al menos, este, ¿cómo llegaste allá? ¿Cómo te, me parece interesante, no? Claro, verás, siempre, no sé por qué, yo siempre digo que tengo como que angelitos en mi vida, que siempre están ahí como que Joss, tengo esto, Joss, esto, Joss, ándate acá, Joss, tú puedes, Joss, tú puedes, Joss, tú puedes. Porque a veces, en muchos, en muchos momentos de mi vida, me he sentido así como que ya no quiero saber nada de ser artista ni de nada, voy a dedicarme a otra cosa. Entiendo que tienes muchísimo talento, ¿a qué otra cosa, si no hubieras sido artista, a qué otra cosa te dedicarías? Por ejemplo, mire, yo soy cajera bancaria. ¿Cajera bancaria? De profesión. Ah, estudias, ah, de profesión. Sí, yo soy cajera bancaria, pero me ganó más como que el mundo del espectáculo. Ajá. Entonces, básicamente, si no me hubiese dedicado a eso, estuviese como que en una oficina o atendiendo, o dándote un crédito, Fabri. ¡Ah, caramba! Imagínate, ahorita dándole un crédito. Me atrasaría los créditos, pero estar pagando cada mes ha sido obligado. O sea, tienes que pagarme en dinero y en carne también, porque, o sea, discúlpame, aquí los créditos no es como a ti te dé la gana de pagarlos. Imagínate pagar, Garri, por suerte, si es su artista, ¿no? Sí. Oye, ¿tú trabajas sola, independiente? ¿Tienes algún manager, alguna disquera? ¿Cómo la gente puede contratarte o buscarte? ¿Cómo hacemos? Bueno, verás, ahora actualmente estoy trabajando sola, me estoy manejando sola. Yo soy mi propia manager, mi propia asesora de imagen. ¿En qué disquera? ¿Dónde grabas? Pues grabo con Alberto Reina, él es un productor cubano, muy bueno, muy bueno. Porque suena increíble, la música, estaba escuchándole yo desde ayer, bueno, hace algunos días que yo sabía que venías. Estás escuchando tus canciones, buenísimas. Hasta me envió, ya la Dios me envió las canciones. Entonces, la grabación es buena, es muy buena. O sea, instrumentos en vivo, se ve que hay profesionalismo, se ve que... Andrés, no mientas otra vez. Oche, no, de verdad. Albert, o sea, yo le digo Albert, pero él es Alberto Reina. Alberto Reina, ya. Sí, productor cubano, te cuento que él también fue productor, escritor de tierra. Ah, de tierra canela, ya. Ajá, y ahora te puedo decir con mucho orgullo y también te puedo decir con mucho amor de que ahora es mi productor de cabecera. O sea, él no me suelta y es como que a veces yo ya, Albert, no quiero grabar nada. Dios, vienes y grabas. O sea, ¿me entiendes? Es como que igual ese, no sé cómo decirlo. O sea, es un impulso para mí muy grande. Así que, pues, lo quiero muchísimo. Aparte de ser mi productor, es mi amigo querido. Ya, oye, yo estoy quieto, ¿puedo pedir un favor gigante? No. Está de cumpleaños uno de nuestros jefes de piso, camarógrafo, productor. ¿Puedes cantarle algo, un cumpleaños feliz, para nuestro gran amigo Julito Cueva? Bueno, más bien, cumpleañero. ¡Que viva! Cántándolo juntos, a ver, a ver, vamos ahí, para el cumpleañero. Cumpleaños, cumpleaños. A ver, lo voy a cantar sin... Quítame la pista ya. Gracias, quítame la pista. Gracias, amigo. Para mañana. Dale, ahí. Cumpleañero, muchas gracias por colaborar. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Julito, mi amor, bendiciones. Vean nomás, que... ¿Qué pasa, qué? Salud, salud. Julito, mi amor. Hijo de madre, el hombre hoy se va caminando en nubes rosadas a su casa, no puedo creerlo. Pero, compadre, hoy duermes en el sofá, así te lo digo, así de pana. Bueno, déjame tomarme un vinito contigo una vez más. Oye, yo quiero que nos cuentes una anécdota muy fuerte que hayas pasado, ya sea en escenario, ya sea en tu vida. ¿Qué nos podrías contar que para ti te haya... Tú digas, wow, esto como artista me impactó. A ver, bueno, te voy a contar una anécdota que me pasó. Yo estaba, pues estábamos cantando y me olvido mi cachetero con falda, me olvido el cachetero. Tenía un hilo. O sea, de verdad, eso sucedió. Y yo canto y canto, preciosa, hermosa, divina, concentrada en mi tema, ¿no? Metida en el papel. Cuando regreso a ver abajo y un señor era así. Feliz. Él estaba contento, o sea, él estaba disfrutando el show totalmente. Cuando me di cuenta de eso, pues me doy la vuelta, me regreso un poquito para que ya no disfrute tanto, ¿no? Ya. Y cuando me doy la vuelta y regreso, él ya estaba en la tarima, o sea, literal. Estaba en la tarima. Se te fue a la tarima de una. Ajá, no puede ser. Sí, me quería robar un beso y todo, les juro. Y yo... ¿No te metió la manito por ahí en la colita, no? No, pues yo ahí sí. Es que uno es buen... De esmeraldas. Buen puño, de esmeraldas. O si no, si el puño no funciona, amigo, date cuenta. Dime, a ver, dime una cosa. Entonces el tipo te estaba viendo por lo que tú estabas en hilo. Ajá. Imagínate a la Joss, de abajo hacia arriba, ella en hilo. ¡Pinche fin! ¡Con un robosón, caramba! ¡Sal de ahí! ¡Que está en otro lado, caramba! ¿Qué creías que te iba a decir? No, eso no se hace. Peor es subirte al escenario. Bueno, y si... Yo te digo una cosa. Dime. Y si la persona que estaba abajo te subía a darte un beso. Ya. Y era un tipo guapazo, lindo, hijo de madre, te hubiera gustado. Un morenazo, hijo de madre, musculoso. Huerpazo. Huerpazo. ¿Tú qué hubieras... ¿Le aceptabas el beso? Claro. Es que los besos... Entonces, si es feo es acoso, si es guapo es halago. No puede ser. Es que es así. O sea, estamos en este... En esta nueva era que, pues, ya, pues, hay que ver. Depende de quién viene el beso y así. No puedo creer. Oye, si eres feo... Tú me preguntas, yo te contesto. Oye, no, pero ya te digo... Ya, yo cómo sé, pues, si estoy dando un halago o un acoso a alguien. Suponte que yo me acerco a alguien y en realidad he sido feo. Pues no te da el beso, entonces tú dices ya no. Ah, ya. Valí. Entonces, por favor... ¿Ve? ¿Ve? La Siri me dijo que estoy perfecto. Sí. Siri, estoy guapo. No. Me hace quedar mal esta Siri. Te escuché, Siri. La escuché, la escuché. Pero tú escuchaste, ¿no es cierto? La tienes manipulada, déjame decirte. La tienes manipulada. Primera vez que me responde la Siri. ¿En serio? Qué genial. Me dijo si estás perfecto. ¿Alguna vez alguien quiso sobrepasarse contigo en este aspecto? De pronto bajando del escenario o cuando entró a Camerinos, o peor aún, alguien te dijo a ti, voy a hacerte muy famosa. Ven conmigo esta noche a mi casa. No va a pasar nada. No va a pasar nada que tú no quieras. Tengo Netflix. ¿Decimos nombre? No hay cerebro, panas. ¿Decimos nombre? No, 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 no. Pero sí me ha pasado. Me han pasado todas las cosas antes mencionadas. Todas. Habidas por haber. A ver. Y cuando nos van a tomar una foto también. Ah, el fotógrafo. Te amo. Ya, tómate una foto conmigo. Así, así la mano. Te voy a hacer una foto en hilo. Pero son fotos profesionales. Sí, te ha pasado. Claro. ¿Y has hecho las fotos en hilo? No. ¿Y de esas? Podemos hacer fotos. ¿Productores? ¿Qué pasa? O sea, Fabri te tenía en otro, no sé, ¿te entiendes? ¿Me tenías en otro concepto? En otro concepto total. ¿No has visto nunca el programa entonces? No, ahí sí ya me enojé contigo. No te enojes conmigo, no puedes enojarte. Nunca viste mi programa entonces. Si sabes cómo soy, ¿para qué te invitamos? Verás. A ver, primero, si alguien se propasó contigo en el escenario. Sí, claro. No me digas. Sí, en serio. Qué puercos. Y eso que yo digo. ¿Cómo se hace, señores? Sí, claro. Y yo digo, o sea, no les da ni vergüenza ni nada. Que nadie, o sea, que la gente los vea y así. Ya. Ajá. Pero, por ejemplo, como yo te digo, o sea, no sé, o sea, depende de quién sea la mano, ¿no? Porque, o sea, imagínate que la mano sea del cuerpo, agua, musculoso, guapo. O sea, del... Fabri, Fabri, ¿qué apellido? Eso es acoso. A ver, entonces, ¿alguna vez te llamaron y te dijeron, oye, si tú vienes y eres parte de la más grande producción de Netflix, ¿sabes una cosa? Pero tienes que pasar conmigo. Verás, y... A ver, Netflix. Y sabes que yo quisiera, de verdad quisiera decir el nombre, pero no puedo decirlo porque ya no está con nosotros él, pero era un productor muy, muy, muy importante en Guayaquil. No me digas. Así que la gente va a saber. No, no, aguanta, me voy a tomar un minuto. La gente va a saber quién es y... Y básicamente yo, claro, pues como era una niña básicamente saliendo a la luz, fue como que, ay, ¿qué hago, güey? ¿Qué edad tenías? Ya estaba como en los 19 años. Pero lo pensaste, dijiste, ¿sabes una cosa? Claro, claro. Es una nochecita, un toqueteo y de pronto algo famoso. Lo pensaste así. Claro, porque, o sea, me estaba ofreciendo un papel, de hecho ni siquiera era como que de... De un segundo papel, o sea, era de protagonista, directo. Y era para un programa que iba a salir recién. Y todo sucedió... Es que quiero contar y no quiero contar. Bueno, todo sucedió cuando yo grabé... No, mejor no voy a decir porque ya van a saber. No, no, ya. Joss, ya estamos aquí. El productor está enojado si no lo contamos. No, amigo, no puedo. Si avanzamos ahorita. Mira, en el siguiente blog que la Joss nos va a contar en qué programa a ella le ofrecieron... Snusnu, Tocotrocotunay, como tú lo quieras llamar. Señores, esto se va a volver viral. Ya volvemos, esto es el deporte. Qué bestia, Dios mío. El productor está como loco, entra. Es que, no. Que entre, que entre. Que viste, lo que estamos a ver. Yo te voy a dar un vinito para que aflojes la lengua. Dame el vino. Te voy a dar el picarona, no. Te voy a dar el vinito, bueno, ya está. Te voy a decir algo. Estábamos contando ahorita una historia. Ponme, ponme, cámbiame la intención, Ñañito, por favor. Me da hasta calor así. Presa más ratito, por favor. Una productora, una productora grande, un productor grande de este país, que ya no está con nosotros en este momento, seguramente está, ve. Le ofreció un papel importante a cambio de cuchicuchi, ¿de acuerdo? ¿Podemos decirlo? ¿Y es hora? No, todavía. Pero te digo algo. Ella recién salía, 18, 19 años, con la ilusión, porque ella estudió actuación, ella estudió modelaje y todo. Y dijo, bueno, aquí está mi oportunidad. Eso pasa. Muchas chicas te dejan manipular y lo piensan y lo hacen. Muchas de las personas que tú ves en televisión nos tocó pasar por las manos de los directores, de los productores para estar en televisión. Ay, Fabri, por favor. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ya. Terminemos el chisme rapísimo, porque nos vamos al siguiente. Terminemos, ya. No, de verdad no se puede decir el nombre, pero sí. Y no, pues yo lo pensé y yo dije, lo pensé bien y dije no. Como no sabía bien a la zona a la que iba, probablemente, como tú dices, o despuntaba o me iba al barranco. Entonces yo dije. Pero lo pensó. Pero lo pensé. Yo dije y estaba bueno también el productor. O sea, yo dije, entonces como tú, ya lo venimos diciendo. Estaba bueno como tú. No, no. O sea, estaba. Estaba bueno el productor. Ay, ya. Pero no pasó. O si no, chicos, yo ya estuviese. ¿En dónde estuviese? En fin. Pero no pasó. Me ofrecía tierra canela. Ah, caramba. Oye, cuéntanos. ¿Por qué sales de tierra canela? Espérate, espérate. Ahí solo quieres hablar. ¿Por qué sales de tierra canela? ¿Qué pasó? Te peleaste con alguien. A ver. Peleada, peleada. En sí peleada no creo porque para pelear se necesitan dos. Ya. Y no. La verdad es que como ya lo dije, pues yo siempre he querido ser solista. Siempre, desde que empecé a trabajar. Y mi visión siempre fue esa. De hecho, hasta ahorita estoy en fin. Dios, ¿cuándo fue el punto de quiebre en que vos dices, sabes qué, no doy más? No puedo seguir en tierra canela. ¿Por qué? Verás, voy a ser, verás, esta es la primera persona desde que salgo que te voy a decir esto. Seré tu primera vez. No sé si está bien. Serás mi primera vez. No sé si está bien o no, me dice el productor. Pero básicamente querían obligarme a hacer otra Joss. Ya. Entonces tú me ves así como yo soy y no podía cambiar por nada, ni por nadie, ni por ningún grupo. Y eso fue lo que pasa. ¿Qué hagas que no hace la Joss? Es que no te puedo decir muchos detalles. O sea, tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer otro podcast así. Ajá, un podcast entero, dos horas. Hágalo. Hágalo, pues. No, y de verdad, y bueno, más que todo Fabri, yo creo que tus principios, o lo que tú eres, tu esencia, no la puedes cambiar por nada. Ya. Eso fue lo que sucedió. Bueno, y básicamente si el productor me dice, llévate con el Fabri, porque si no te saco del depa, pues me voy del depa. Ya. Ahí te lo digo todo y ahí les dejo su, su qué pensar. ¿Con las chicas te llevabas bien? Con algunas. No, no son cuatro. Hasta ahora me llevo con, con algunas. Me llevo con, con algunas, o sea, con, con tres no me llevaba. O sea, me llevaba conmigo misma. Y verás que, y verás, para que quede, para que quede súper claro, yo, no es que era la consentida ni la niña mimada. Ajá. Porque creo que todas nos dan el mismo espacio. Pero para que quede claro, y la gente que, que me escucha lo sabe, y ellos saben también. Que tenía el apoyo de varias de las personas de tierra. Ya. Entonces con eso te digo todo. Yo decidí, un día me levanté y bueno, por motivos que pasaron, por algunas cosas que pasaron. Ay chicos, te disfusasísimos. Me está contando a medias. Es que, no me estás diciendo, porque me estás diciendo, no puedo decirlo. Es que esto, es que no puedo decirlo. No me has dicho nada. Hasta, hasta el Rubén se, hasta, hasta el Rubén se, hasta, hasta el Rubén se. No puede ser. No puede ser, salud, salud. Todos están así. Estamos aquí comiéndonos las uñas. Pero bueno. Verás, solo te puedo decir que ahora mismo no quisiera que me toques ese tema porque soy la innombrable ahora. Eres innombrable de Tierra Canela. Soy la pesadilla de, usted sabe que. Opa, ¿eh? Yo solita, ¿eh? Yo solita, ¿eh? No con tanta gente. Escúchame algo. Ok. Ya que no quieres responderme algo, tú me estás obligando a hacer lo que voy a hacer en este momento. Yo siempre te he obligado a hacer. Oblígame. Estoy obligado a hacer en este momento lo que me pediste que no haga. Hazlo. ¿Qué pasó con el anterior grupo? Me dijiste, no quiero tocar ese tema, vamos a tocar ese tema. Ay, Tami, pero es que en verdad a ti no se te puede decir nada. ¿Residentas? ¿Residentas era? No puede ser. Ay, eso de poco tiempo, poco tiempo. ¿Qué tipo estuviste con las residentas? Qué lindas. Qué bonita es la chica. Estuvieron aquí. Yo le entrevisté a la Joss cuando vino con Tierra Canela y creo que sí con las residentas, ¿no es cierto? Ahora, mira, te tengo aquí solita en mi depar con vino. Rico. Rico. Sabroso. Cuéntamelo, por favor. No nos puedes dejar así. La gente está con... El productor, si no me cuentas de esto, el productor, a mí mañana me gusta. A mí me gusta dejarlos así con ganas de más. Porque imagínate si... ¿Para qué? ¿Para que te invitemos otra vez? Tú vas a ir a tu set. ¿Para que te invitemos otra vez? ¿Para que te invitemos otra vez? ¿Para que te invitemos otra vez? Oye, el productor es terrible. Les juro que es terrible. No calculas. No. No calculas. Y yo era como que yo llegué y dije que es el más serio, o sea, el más serio del set. No, güey. ¿Todo bien con las residentas? ¿Te llevas todavía? No. ¿No te llevas? O sea, si les veo, podría saludar. Porque soy educada a veces. Cuando me conviene ser educada. Podría saludarlas. Después estuviste en otro grupo. ¿Cómo se llama? Sí. Ese grupo... No te acuerdas, Fabri. Dilo, dilo. No, dilo tú. No, pues que después termino diciendo las diablitas tastas y no ha sido. No. Aunque conozco a los dueños de las diablitas tastas, son muy buenos. Bueno, a ellos sí los saludaría. Ya, ¿y a las diablitas? ¿Qué te pasa yo? ¿Tienes peleado con todos los grupos? A veces soy cariñosa. También a las chicas del... Sí, o sea, te digo, las diablitas sí. O sea, mira, no es que me he peleado con todos los grupos. O sea, yo pienso que los grupos han peleado con la diablita. O sea, no soy yo. No, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ayúdame, Alex. No, no, en serio, no, no. Y luego dicen que el meso es uno. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí tenemos sonidista, no, chamar! Increíble. No, 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 de verdad, no. Yo me llevo casi con todas las chicas. Y sí, con las que no, es porque no me conocen. Y tú sabes que hay bastantes de esas personas que no te conocen y es como que a simple vista, ay, no, el Fabri me cae mal, es así, asado, cocinado. Pueda ser ese el caso, no me conocen y o yo no las conozco, pues, y eso. De ahí, con la mayoría de las chicas, es más, les mando un beso gigante. Yo misma a veces he ensayado con ellas, las he medio guiado en lo que yo, lo poco o nada que sé. Así que, pues, nada. Lindas, mis bebés. Señoras y señores, ¿ustedes creen que yo me quedo así? ¡Jos! ¡Mande! ¡Jos! ¡Mande! ¡Dime tu secreto! ¡Dime una cosa, Jos! ¿Alguna vez sufriste de discriminación? A ver, discriminación, verás. Si yo te veo a ti, yo te digo, Dios mío, qué negra hermosa, a mí me encanta. Yo me llevo, yo te digo una cosa, yo tengo el alma de negro. De la cintura para abajo soy negro yo. Pero porque bailo salsa, pues, ¿no? ¿Qué estás pensando? Claro, por eso mismo, pues. Yo tengo, yo me llevo, pero jamás, jamás en la vida, y de hecho, detesto ese tipo de discriminación, ya sea racismo, ya sea regionalismo, ya sea machismo. Todo eso yo detesto. Tú, de parte de otras chicas o de parte de algún directivo, ya no hablemos, no me des nombres, no me des grupos, no me des nada. ¿Sufriste discriminación alguna vez? Sí. ¿En este medio? Sí, sí, claro. Y como tú dices, o sea, podría ser que no, porque la gente igual es como que me ve y piensa que la Joss es, o sea, intocable y que todo es color de rosa en su vida, pero no. O sea, sí he sufrido, pero lo he sabido manejar. Sabes que a veces tú tienes que, primero, ver de quién vienen las cosas. Ya. Y luego analizar a esa persona, o sea, ¿por qué me lanza eso? Y eso es lo que tiene, o sea, en realidad. O sea, tú no puedes dar algo lindo si no tienes algo lindo. O sea, fueron despectivos contigo por el hecho de que eres afro, de que eres, ¿tú te consideras negra, mulata, cómo serías tú? Afroecuatoriana. Ya. Negra. O sea, las negras me dicen que soy como lavada y que no soy negra en sí, y las blancas me dicen que soy como que mulata y negra. Sí, mira, yo una vez a un pana, yo me llevo muy bien, porque yo crecí allá en Imbabura, y me acerqué de un pana, pues, que es del Chota. Yo le digo a mi pana, Moreno, véngase para acá. Y me dice, Moreno, ¿qué es su apellido? Dice, a mí, yo soy negro, dice. A mí dígame negro. Es que claro, a mí también me encanta. Y yo le dije, a mí negro del alma, y ahí me abrazó. Lindo. Sí. A mí me encanta que me digan negra, de hecho, la gente que no me dice Joss o Josselin, cuando ya me tienen mucha confianza me dicen, mi negra, negrita, y me encanta. Por eso, por el hecho de ser afroamericana, afrodescendiente, afroecuatoriana, afro, lo que tú quieras. Afroecuatoriana. ¿Ha sufrido discriminación por eso? Claro. ¿Te lo han dicho así? Ay, está negra, ¿no? O sea, directamente no verás, Fabri, que es lo peor de todo, porque la gente cuando lanza eso, es la gente más cobarde que existe, o sea. No puede ser. Sí, te juro, y es como que... Oye, me desconcentra, sorry. ¿Y ahí? No, de verdad, y yo siento que más que cualquier cosa es cobardía y son complejos de esa misma gente. Entonces, no me lo han dicho directamente, ay, es que porque eres negra o porque eres afro o porque esto, sino como que lo han querido dar, como que, ay, me he quemado así. Y yo, ya quisieras tener mi color, güey, y que te quede espectacular, güey. Porque es que si tú me lanzas algo, es como que yo sé que me lo estás diciendo a mí. Entonces, tú no me lo dices directo, pero yo sí te lo voy a decir directo. Y la gente que me conoce... ¿Qué bloque estamos? Tercer bloque. Vamos, de pie, yo le ofrecí a la gente que en el tercer bloque nos vamos a dar los dos una vueltita. Apúntenme a mí, apúntenme a mí. No enfoquen, por favor, el hueco de... Digo, el... No podemos. A mí enfoquen el hueco a mí. Se pasa. Vamos a ir. A ver, vamos. Enséñame una vueltita. Pongo mi música dulce, sexy, sensual, que yo quiero aprender a ser sexy, que yo no lo logro, obviamente. Sí, pues. Vamos a ir. ¿Cómo sería ser sexy? A ver. No sé, papá, yo no sé. ¿Ahí? Qué guaguasa. Qué guaguasa. Ay, qué bueno. Ay, Dios mío. ¿No se vio? Ahora sí un aplauso, qué bestia. Ay, Dios mío, me metí esto. Esto me dolió. ¿Qué te metiste? Dios mío. Ya volvemos. Esto es el de para que quede allá. Hablando de huecos. Ya volvemos. ¡Salud! Salud. Al sabor de la tosía. ¡Guau! ¿Cantamos? Salud. A ver, mi chica. Cuente a ver. Suelta la puerta. Suelta la puerta. Ah, ¿qué quieres que suelte la acapella? Venga. Dice así. Ya. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Ah, qué bonito. A ver, ponle, ponle para escucharla, ponle. Esa es una revisión de la Gloria Estefan, ¿no? Sí. Súbele, súbele, súbele. Y quiero escuchar esto. Ay, qué bonito. Ah, lindo. Oye, la grabación es genial. Es grandísima. ¿Quieres que te cuente la historia de este tema? A ver, cuente, pues. Así súper rápido. Dale, dale. O sea, no sabía qué subir. Vamos un rapidito. No sabía qué subir para fin de año a mis seguidores. Ajá. Y lo llamo al Albert y le digo, Albert, me encanta este tema y siento yo que me sale bien. El Albert lo escuchó, me escuchó mi tono y dijo, Joss, vente. Lo grabamos y en ese día mismo grabamos el video y en ese día mismo me lo envió. Ya. Y ese día mismo lo subí. Y fue como que, feliz año nuevo. Oye, fue una maravilla. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Oye, esta canción ya está en las plataformas, ¿no? ¿Todas? ¿O falta alguna? No, todas. ¿Dónde la encuentro? Sí, la encuentras en YouTube. Está como abriendo puertas, cover Gloria Estefan, de Josselyn Guerrero. En YouTube, mi canal de YouTube está como Josselyn Guerrero. Josselyn con doble S y Y, ¿no? Sí, doble S y Y, Guerrero. Josselyn Guerrero, sí, con doble R. Guerrero con doble R. O, al último. ¿Con qué? No con J, ¿no? A ver, entonces, en YouTube ya está. Ya está en YouTube. Solamente por ahora en YouTube, en Spotify todavía no... Todavía no. Estoy ahorita ya subiéndolas. Me dicen que se demora como unos 17 días, algo así. Me corrigen, pero bueno, vamos camino a camino. O sea, me ha tocado como que un poquito lento, como dicen, pero seguro. Y estoy muy confiada en el proceso. Como dice la gente, o sea, confía en el proceso. Yo estoy confiando en el proceso. Sé que no es que todo me ha salido bien. Ya. Pero hay cosas muy positivas, muy buenas, Fabri. Así como ahora que me estás entrevistando, me gusta y me agrada. Te agradezco y agradezco. A las órdenes. A RTU, al DEPA. Dios, claro, muy bien. Qué lindos. Gracias por apoyar el talento nacional, el talento ecuatoriano. Mira, tenemos un montón de gente que viene a los que le gusta el DEPA. Y oye, ¿sabes qué? Esto tiene que pasar por un filtro de producción general. Luego, una producción aquí del DEPA. Y la verdad que nosotros tenemos que dar oportunidad a los que en verdad se esforzaron. Donde, mira, y escucharon tu música en producción y dijeron, wow, tiene que estar. Y cuando después nos damos cuenta, pana, se ha estado trabajando desde hace tantos años ya en producciones nacionales, hasta hoy por hoy, con ministerios, con todo. Entonces, no estamos hablando de cualquier artista. Así que ponte pilas. La innombrable de Tierra Canela. Estamos aquí, pues imagínate. No me nomen. Ven, ya no me nomen la tía de Tierra Canela. No se bajaran conmigo, ¿verdad? A mi canción no les dice nada más. Ojo, que es el Fabri, es diseñoso. Ojo. Gracias, Mara. Pitos señores. Oye, ¿has hecho canciones tú, Karol G? ¿Te gusta cantar? ¿Puedes cantarme algo de Karol G? Claro que sí, a ver, a ver. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Ay, qué bonito. Y el coro, ¿cómo se va? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi ex tenía razón. Ah, es cierto que es el coro. Es que ahora las canciones se dicen en el coro. Pona de cero. Dices toda la canción. Oigan, así ya está el productor. Y el tema este de tu show, ¿qué ofreces tú en tus shows? Bueno, yo ofrezco en mi show... Vendeme ahorita tu show, ahí, viendo a la cámara, por favor. Mi show, tienes que llamarme y contratarme, porque mi show es así. Ok. A ver. Tienes que llamarme y contratarme, porque mi show es diferente a cualquier otro show. Ya. Mi show tiene todos los géneros salsa merengue, reggaetón, cumbia, bachata, música nacional, pasillos, sanjuanitos. Lo que usted no desee en su show, pues lo cambiamos y lo ponemos por lo que usted desee. Aquí manda el cliente. Llámenme. ¿Qué pasó, Fabri? No, es para ver si me alcanza y te contratamos para... Ah, bueno, eso también. Ahorre, ñañito, ahorre. 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 Hay que pagar. Vean, panas. Haguemos bien al artista. Y no se toque a ño. No nos están nosotros. Ustedes, no es que porque me llevas a cantar en algún lugar, tú me haces un favor a mí. No, estamos haciendo una transacción de negocios. Tú me das a mí un dinero y yo te doy a ti un producto. No me haces ningún favor ni yo te hago un favor a ti. ¿Estamos de acuerdo? Me encanta, Fabri. Ay, es que para los panas. Y si es tu pana, págale más. Año, porque si yo tengo un amigo, no le estoy diciendo como pana. Le pago más. Creo yo, ¿no? Me encanta. Te adoro. O sea, te estoy viendo... Te ibas a decir te amo. Te ibas a decir te amo. Pero, o sea, creo que falta un poquito más para amarte. Creo que ya te estoy viendo así como la parte costeña que tú dices que tienes. Como yo te... Espérate un rato. Espérate, espérate un rato. A ver ahí. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿De dónde eres tú? Léame ahí. A ver, vamos a ver. Casado, suéltelo. Oh, maravilloso. Ok, vean nomás. Aquí dice clarito, Italia. Me está empezando a interesar, Mac. Dicen que cuando pruebas Montuvio no vuelves a negro. Ponte pilas. Oye, ellos tenemos nosotros aquí, antes de irnos, nosotros tenemos un ritual, ¿no? A ver, hagamos. Que es bien rico. Ya. Veamos un ritual. Te voy a servir lo último que queda del conchito y nos vamos a acabar tú y yo, fondo, fondo. ¿Te parece? Vale. Vamos a ver. Espérate un ratito que te voy a poner aquí un poquito para ti, un poquito para mí. Antes de ir, nos vamos a decir los números de conchito. Míra, ve. Míra, ve. ¿Qué me dijiste, mi vida? Perdón. Antes de ir, nos vamos a decir los números de contrato. Todavía no nos vamos. ¿Ya querés decir? No, me quiero. Venga, ahí está. Ahorita ya me voy. Redes sociales, números de contrato. Hágale. Dí lo que quieras. Si quieres hutear a alguien, ahí está. Hágale. Mira, te voy a decir a ti, espérate, hazme un close-up. No, mentira. Me pueden contratar al 0988236832. Muy bien. Y también me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jocelyn Guerrero Oficial. Así que síganme. Muy bien. Jocelyn Guerrero Oficial, Ponte Pilas. Ahí también la puedes contratar. Puedes ver su trabajo, que es excelente. Y yo te digo, te agradezco por tu buen sentido del humor. Es chévere esa buena onda que le metiste acá. Pudimos hacer una entrevista muy... No sé si fue entrevista, pero la pasamos ricas. O fue conversa. O fue conversa. Lindo, lindo. Me gusta. Hacemos el ritual. Solo por eso me va. Fondo, ¿no? Fondo, a ver. Fondo, fondo. Dice. Verán, verán. Verán, verán, verán cómo se toma. El vino no se toma así. Mucha gente le hace así, luego le huele loco. No. Pero ahorita, nosotros como somos... Del pueblo y para el pueblo. Del pueblo y para el pueblo. Madre para ustedes. Saludos. Saludos, pues. No, no está mal. Ritual cumplido. Vean nada más. Muchos éxitos en este año, Fabri. Muchos éxitos en este año. En el que sigue y en todos. Y ya sabe. Oye, antes de ir, ¿no te puse una pregunta personal y pícara? No. ¿Por qué no? Pregúntale. Yo todavía, ¿por qué? ¿Por qué no? Caíste. Ya van dos veces que caes. Dios, si te ofrecen un buen dinero por posar para OnlyFans, ¿tú lo harías? Claro. De una. No tendrías problema en... No. Yo te sé, yo te voy a hacer una cosa. Dime. Perfecto. Excelente. Perfecto. Si tienes ahorita qué mostrar, muéstralo. ¿Verdad? Claro. Ahí tienes una vitrina, hágalo. ¿Cómo vendes? Yo digo esto, ¿no? Y por último, y por último, cuando ya tengamos 70, 80 años, vos vas a decir, ¿por qué no lo hice? Hubiera ganado tanta plata y no lo hice. Exacto. ¿Por qué? Porque estábamos esperando el que diera... No tienes problema, ¿no? En enseñar tu sensualidad, no tendrías problema. No. O sea, la verdad... Alex, alista las cámaras. Pero primero tienes que pasarme el chequecito, porque si no, no. O sea, yo no confío en los hombres. En los hombres. Yo tampoco, por eso me gustan las mujeres. Señoras y señores, esto es el DEPER, ¿quieren? Y nos vamos cantando. Pues nos vamos cantando. ¿Qué me vas a presentar? A ver. Bueno, te voy a presentar mi nuevo tema. Es un cover, se llama Perdonarte para qué, y va para toda esa gente infiel. Perdonarte para qué, ella lo va a cantar y lo va a bailar aquí. Dios, una vez más, te agradezco. Préstame, dame tu mano bella. Venga, acá. ¡Uy, qué lindo! Esto es el DEPER, nos vemos el día de mañana. ¡Háganlo! Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Cosa, baile, siente esta cumbia con Jocelyn Guerrero. Sopérame, olvídame, y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con esto me despido. Ay, porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte para qué, para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. Este chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo hice. Pero no quisiste huir. Y yo en avión se te fue. Perdonarte para qué, para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo hice. Pero no quisiste huir. Y yo en avión se te fue. Ay, se te fue. Se te fue, se te fue. Se te fue, se te fue. Súperame, olvídame. Y piensa que solamente es un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no hablo en nuestras páginas de la mejor historia que has leído. Ya con esto me despido. Bye, bye. Deja, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte. ¿Para qué, para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Este chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Se te hizo tarde, bebé. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo hice. Pero no quisiste huir. Y yo en avión se te fue. Perdonarte. ¿Para qué, para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Este chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo hice. Tanto que te lo hice. Pero no quisiste huir. Y yo en avión se te fue. Ay, se te fue. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.